La semana pasada, entre el lunes y el miércoles, se estuvo trabajando en los planes de manejo de las dos áreas protegidas de Zona Centro, Reserva Laguna Negra y Reserva Río Valdés. Primeramente se presentó, bueno, el día lunes, se mató a una reunión con funcionarios, tenía por objeto presentar los resultados del primer taller que se dio en enero y resultados de relevamientos y entrevistas que se realizaron durante febrero y marzo en la ciudad de Tolvín también, y presentar esos resultados junto con una propuesta de zonificación y una propuesta de manejo, de gestión del área protegida. Bueno, una vez logrado el consenso a nivel local, digamos, también en cuanto a funcionarios, también fue un segundo día, se trabajó en Tolvín con los técnicos del municipio, también acercando los resultados de ese primer taller participativo que se realizó en la ciudad de Tolvín en enero, y bueno, intercambiando un poco ideas de cómo se veían las dos áreas protegidas, convengamos que tanto Laguna Negra como Río Valdés son de impacto directo sobre la comunidad de Tolvín, entonces la idea es desarrollar estos planes de gestión o de manejo de las áreas protegidas, brindando un acercamiento a la comunidad, y que se vea que esas dos áreas protegidas tienen un uso, nosotros tenemos que trabajar sobre propuestas de usos acordados, y también se presentó una propuesta de zonificación de las actividades, de cómo se programa el área en sí a terreno, y bueno, eso se puso a consideración de los representantes. Y el tercer día se presentó acá, bueno, se invitó a los organismos e instituciones que desarrollaran investigación dentro de las dos áreas protegidas, un poco aquellos programas o proyectos que venían desarrollando, y por ahí necesitábamos como que queden también reflejados dentro de los planes de manejo. La etapa ahora dentro de los planes de manejo es redactar, una de las etapas es redactar los programas y actividades, entonces si hay programas de interés de monitoreo, de flora, fauna, de arqueológicos, culturales, tienen que ser contemplados dentro de eso. Los programas se piensan a 5 años, pero bueno, obviamente las actividades o planes operativos anuales son acotados, entonces la idea es ya tenerlo pensado en el tiempo. Y en cuanto al tema del costo de inversión, de los fondos para ejecutar estos proyectos, ¿ya se tienen previstos? Sí, en realidad el plan, la elaboración de los planes de manejo se financia a través de la ley de bosques, la 26.331, a través de la provincia, y bueno, se realizan técnicamente con la gente del CIEFAP, que es el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino-Patagónico, y bueno, junto con ellos estamos elaborando los planes. ¿Qué plazo tendría para esta primera etapa? En los planes, nosotros deberíamos presentar los planes antes de fin de año, ya todo el plan de manejo de las dos reservas elaborado. En cuanto a este proyecto, ¿cómo ha tomado los funcionarios de Tolu y la posibilidad de mantener este área protegida a través de diversos proyectos? Bueno, lo que nosotros acercamos fue un poco lo que venimos trabajando y la idea es que ellos también puedan transmitir a cada una de las áreas dentro del municipio esto, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.